El presidente de la Diputación Permanente, David Valderrama, y la Asociación de Nogaleros dieron esta mañana una rueda de prensa para informar sobre el próximo evento anual del Día de Nogalero, a realizarse los días 5 y 6 de septiembre en la Facultad de Agronomía de Ciudad de Elícias. Dicho evento contará con expositores especialistas en temas relacionados al cultivo, la fertilización, control de plagas y enfermedades, entre otros. Este día se festeja como una tradición mediante el cual se ha consolidado en Chihuahua como el estado de mayor importancia a nivel nacional en el tema de la nuez. Para la celebración se espera la visita de productores del extranjero y locales. Informó para TV Diario Miriam Sainz.